San Buenaventura de Vagno Reggio es una de las mayores figuras intelectuales del siglo XIII. Vivió en una época marcada por acontecimientos políticos, sociales y eclesiales que pusieron en tela de juicio las actitudes y estructuras imperantes en la Iglesia. Para responder a estas dinámicas cambiantes fue necesario desarrollar un espíritu renovado y la capacidad de afrontar la adversidad con diálogo y de poner orden en el caos. El genio de Buenaventura en concreto fue precisamente elaborar la espiritualidad franciscana, viviéndola él primero por ser un gran santo, y también sistematizarla en formas teológicas apropiadas, de modo que derivó de ella una doctrina útil para todo el mundo cristiano, así como para la orden religiosa de los frailes. Nacido en 1217 en Chivita di Vagno Reggio como Giovanni Fidanza, desde muy joven fue conocido por su erudición, curiosidad, así como por su increíble piedad. Sin embargo, la enfermedad lo perseguía. Su madre pidió la intercesión de San Francisco y Buenaventura se curó milagrosamente, a lo que ella exclamó, oh Buenaventura, oh que buena fortuna. En la leyenda mayor, la biografía definitiva de Buenaventura sobre la vida de San Francisco, el padre franciscano recuerda la importancia de aquel momento. Me obligó también la devoción que tengo hacia el venerable padre, durante mi infancia. En efecto, lo recuerdo como si fuera hoy, gracias a su invocación y a sus méritos, fui arrebatado de las fauces de la muerte. Con el telón de fondo de esta milagrosa intercesión, Buenaventura cultivó una profunda espiritualidad franciscana y dedicó su vida a Dios. A los 18 años, abandonó Bacno Reggio y se fue a estudiar a París, el centro intelectual de Europa. El ambiente académico y eclesiástico que se encontró fue tenso. ¿Cuál era el problema de fondo en la Universidad de París? Las órdenes mendicantes, los franciscanos, los dominicos. Estas órdenes dinámicas habían entrado en la vida de la ciudad y, por tanto, también en la de la universidad, modificando inevitablemente los equilibrios existentes. Y ya sabemos que cuando se modifican los equilibrios existentes, se tarda algún tiempo en encontrar un nuevo equilibrio. El hecho de que los franciscanos y los dominicos trajeran un nuevo ideal de pobreza, que era sumamente interesante, golpeó, por así decirlo, la imaginación, porque iba en contra de la idea de una iglesia rica y corrupta, e hizo que muchos estudiantes se pasaran de los seculares a los franciscanos y dominicos. El éxito de las órdenes mendicantes, como es lógico, generó envidias, oposiciones, como siempre ocurre. Es natural en el hombre. Envidia, crea oposiciones. Como siempre sucede. Esto es normal en el hombre, ¿no? La carrera universitaria de Buenaventura se vio truncada. El 2 de febrero de 1257 fue elegido ministro general de la Orden. Al igual que había profundas divisiones entre los mendicantes y los sacerdotes seculares, también había divisiones internas dentro de los franciscanos, que amenazaban no solo la unidad y la supervivencia de la Orden, sino también la esencia misma de la espiritualidad franciscana. El mandato de San Buenaventura duró mucho tiempo, 17 años. Logró resolver los dos grandes problemas que socavaban la unidad de los frailes de la Orden religiosa. Sin duda, el primer problema era el de las diferentes interpretaciones de la regla de San Francisco, los que eran rigoristas, los llamados espirituales y los que estaban más abiertos a concepciones tolerantes, sobre todo en materia de pobreza y penitencia. Y el segundo problema era precisamente el de regular el ideal franciscano de una manera equilibrada, planteando siempre con gran pureza ese ideal tan exigente y tan radical de la vida evangélica. Este ideal de vida evangélica es muy exigente y muy radical. El legado de Buenaventura como teólogo y legislador, reformador y mediador, se podría resumir en su cristocentrismo. Cristo es el centro del tiempo y de la historia, de todo orden y armonía. Obviamente la centralidad de Cristo, el cristocentrismo. Sin duda, la centralidad de Cristo, el cristocentrismo, y además, el extraordinario trabajo de crecimiento espiritual que es tan importante hoy en día, ese camino hacia Dios, que significa no solo encontrar a Dios, sin encontrar al hombre mismo. Y podemos constatar desde una perspectiva hermenéutica la diferencia de los contextos culturales en los que Buenaventura operó, con su pensamiento respecto a los actuales, pero podemos captar su gran actualidad debido a que el principio puesto de manifiesto era válido ayer y sigue siéndolo hoy. San Buenaventura encarna el espíritu del diálogo y sigue ofreciendo a la Iglesia orientación y un modelo de cómo afrontar las diferencias.